Gracias, así es, y muy buenas tardes. La polémica surge a raíz de la propuesta de la Unión Temprana de Menores de 16 años, que contemplaría además que los padres deben dar el permiso y tener el aval del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Edad temprana es después de los 16. Aunque los comisionados hablan de un consenso en contra del matrimonio infantil, hay un debate planteado en el Congreso. Que hay un consenso en torno al que el matrimonio infantil en la República Dominicana no estará. De manera que yo no tengo ningún tipo de duda de que tanto en la comisión como en el pleno en los próximos días se va a aprobar la prohibición definitiva del matrimonio con menores de 18 años. La contradicción sobre la modificación a los artículos 144 y 145 del Código Civil sobre el matrimonio infantil llevó al Congreso hoy a los representantes de UNICEF y al CONANI. Nuestro objetivo es orientar a que las decisiones de esta Cámara de Diputados sean las correctas. Y las correctas son las que benefician a los niños, niñas y adolescentes. Una niña de 16 años que se casa con alguien mayor no está protegida. No tiene la capacidad ni física ni psicológica para poder tomar decisiones. Otros legisladores que no pertenecen a la comisión que discute el tema llaman a la población a no preocuparse. Resaltar el hecho de que la sociedad dominicana no se intranquilice con temas como este porque hay congresos irresponsables, una generación de políticos que queremos actuar siempre en procura de legislar en favor de los más sanos intereses. El matrimonio infantil mantiene estancado al Código Civil como el aborto mantiene en los paseos del Congreso al Código Penal. Es todo lo que tengo por el momento, ahora retorno contigo al estudio. Gracias, Margarete, por los detalles.